Rodríguez Larreta viajó de sorpresa a ir respaldo a Pablo Japquín. En medio de la conmoción por las amenazas contra Lionel Messi, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, viajó a Rosario este sábado y se reunió con el intendente Pablo Japquín. La visita, que no estaba en agenda, tenía como objetivo respaldar al mandatario rosarino luego del ataque al supermercado de la familia de Antonella Rocuzo. Vengo a respaldar a Pablo y, especialmente, a todos los rosarinos que están sufriendo una situación gravísima de la cual el gobierno nacional no se hace cargo. Tenemos que actuar ya, cada día muere gente, aseguró Rodríguez Larreta. ¿Leer más? El pedido de Lionel Messi a sus familiares de Rosario tras el ataque y mensaje mafioso que recibió. Además, brindó una serie de propuestas para combatir la delicada situación en la ciudad del sur de Santa Fe que replicó en sus redes sociales. No es cierto que se perdió la batalla contra el narcotráfico, hay que darla a fondo. Con mucha decisión y con un plan, agregó. Las medidas que propuso Rodríguez Larreta incluyen una mayor presencia de gendarmería en Rosario, fuerzas armadas blindando las fronteras. Aprobación de leyes clave, cárceles para aislar a los capos narcos, una división élite contra el crimen organizado, y mayor tecnología. Además, sugirió mudar el Ministerio de Seguridad a Rosario. Merece toda la atención por parte del gobierno nacional, argumentó. Mi mensaje es que se puede dar la batalla contra la inseguridad. Pero con un plan integral. Porque no hay una medida mágica, concluyó, en tono de campaña, antes de regresar a la capital federal. ¿Leer más? Así actuó el tirador de capucha, bardijo y guantes que amenazó a Messi. La incremento de la violencia en Rosario centraliza por estos días la agenda política argentina tras las amenazas a Lionel Messi que impactaron al mundo. En ese contexto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recorrió este sábado las calles de la localidad del sur de la provincia para conocer las inquietudes de los vecinos. El mandatario provincial estuvo junto al ministro de Seguridad, Claudio Brigioni. En barrio San Francisco en horas de la mañana. Allí, dialogaron con vecinos sobre las problemáticas de ese sector de la ciudad. Con el objetivo de mejorar la prevención del delito y mejorar la presencia policial en el lugar. Además, estuvieron acompañados por funcionarios de desarrollo social. Lo que se lee ahora.